Tiro al Blanco con James Samaya Alvará Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, creciendo patiño, creciendo el partido liberal, Reinales haciendo su oficio y su trabajo El día en que el che boludo diga, este es, la lista liberal va a ser mucho mejor Vamos a ver como termina esa perspectiva La hija de nadie, más cerca de cambio radical que de cualquier lado Al lado de Diego Ramos y de William Córdoba, faltaría uno El Centro Democrático aún no define, pero ahí va con su nadadito de perro Con un Rafael Lucas Sandoval que viene haciendo su oficio y aprovechando su sentido social como médico internista Vamos a ver donde termina Rafael Lucas Sandoval, en que puesto y en que posición al lado de los del Centro Democrático El Partido Conservador, dicen que en el Son Palacio está haciendo su oficio Luz Yasmid, silenciosa y calladita, hace lo mismo, al igual que el actual congresista Juan Carlos Rivera ¿Qué más? El partido de la U, el doctor Tidier Burgo Ramírez, nuevo presidente de la colectividad Está ahí, con el pastor, faltan dos, si quieren llegar a tener posibilidades de sumar una buena votación y tener umbral El panorama de hoy, político, en Rizalarda Segundo Dardo, Nicolás Banegas, le trae alegría a los peregrinos, este 23 de septiembre Pilas pues, con el sello de cumplimiento Juan Bau, y muchos más Hola que tal mi gente, les habla Joan Sebastián de Yo Me Llamo Y quiero invitarlos este 23 de septiembre al planchazo del año en Expo Futuro Mi primera presentación aquí en Pereira Así que los invito para que compartamos canciones bien especiales como Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Así que ya nos vemos, les envío un fuerte abrazo y que Dios los bendiga Sábado 23 de septiembre, Expo Futuro Pereira Boletas en Cirpollo Info y Palcos, 310-828-6284 Mira que ca, mira que ca, mira que casualidad O bien estructurado, o simplemente el comité cívico trae al doctor Pablo Gustos Nada más y nada menos que el mismo 13 de septiembre El día en que el papagayo, el che boludo, el alcalde Juan Piz Juan Piz Estará allá arriba, en la fiscalía, en la audiencia, por pérdida de investidura Noreña, Arias, Crowley y Silva Se le tiran las vacaciones Bueno, y tiro al blanco Y todos los programas que saben y que han ido siendo objetivos Han sido siendo objetivos con el tema del alcalde de los pereiranos Juan Pablo Gallo Maya Hoy los vemos más seguros Que lo van a sacar del Palacio Municipal Una oposición seria con argumentos y constante Que está demostrando que no hay poderes intocables Mi mamá no me lo va a creer El comité cívico está terminando La era del gallo, que no deja ningún legado Bueno, esto da a entender que la unión hace la fuerza Che boludo, ¿será que te quedan poquitos días? Vamos a ver, ¿qué pasará? Tercer dardo Ah, da satisfacción uno poder hablar de un trabajo de un municipio Hablo del municipio de Belén de Umbría Un alcalde serio, equilibrado, compensado, trabajador Sin necesidad de sacar provecho de su investidura Hablo de Aníbal Hoyos Obviamente ha presentado sus inconvenientes Obviamente que por el hecho de no socializar lo que hace Ha tenido una serie de inconvenientes Pero en términos generales El municipio de Belén de Umbría Está saliendo adelante Después de 20 meses de administración Se da cuenta que cada día tiene su afán Muy bueno por lo de Aníbal Hoyos Alcalde del municipio de Belén de Umbría Mientras que por allá no llueve En otra parte sí caen truenos y tormentas Hablo del barrio El barrio no El municipio de Marsella Bueno, es manejado como un barrio Germán Darío Gómez Andaído del tiesto Equivocado de cabo a rabo Haciendo No, ¿cuál haciendo? Manipulado por un jurídico Que hace lo que le da la gana Cuarto Dardo Hotel Cataluña Espectacular Fenomenal Calle 19 861 Siéntase como en casa Solo en Hotel Cataluña Más de 40 cómodas y confortables habitaciones No lo dude Cuando llegue a Pereira Llegue al Cataluña Fundación Visión Dos Quebradas Yo sí quiero hacer una cápita acá Porque uno tiene que reconocer la labor Los que estaban anteriormente Lo hacían de una manera impecable Pero ahora Fundación Visión Dos Quebradas La tiene clara Convenio Cirugías Esterilización de gatos y perros Hembras y machos Oiga Más de 750 Animalitos Se han visto beneficiados 1100 vacunas Para beneficio De nuestras mascotas Eso lo hace la Fundación Visión Dos Quebradas Y por supuesto Más de lo que tiene Se lo ha ofrecido A los dos quebradenses Visitando comuna por comuna Yendo a barrio por barrio Yendo a casa por casa Yendo a los sectores vulnerables Los que no pueden tener la posibilidad De que su mascota Tenga sus vacunas Tenga sus cirugías Estén bien de salud Las mascotas Fundación Visión Dos Quebradas Lo está haciendo A todo señor Todo honor 890 vacunaciones O vacunas Se han hecho hasta el momento Con igual número De desparasitaciones Es decir Que están cumpliendo Con el objeto Pero más que con el objeto Con el objetivo De servirle A la sociedad Dos quebradense Muy bueno Por la Fundación Visión Del municipio industrial Quinto dardo Ay, ay, ay Mira, 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 mira Alejandro Corrales En un punto alto Y muy alto Y lo dijo Alejandro Bustamante Se está haciendo el recorrido No solamente por Risaralda Y no por el país Carlos Humberto Izaza ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de Tienda? Que está perdido Pues qué va a aparecer Si no es el mundo de él El mundo de él es otro Ser guía turístico Contratos Amigos Mejor dicho Abrazos De todo Pero menos de política Él no se puede untar de eso De pueblo a pueblo Sammy Merem Arún Partido Conservador Hoy No dicen absolutamente nada Muy bueno por lo de Juan Manuel Arango Vélez Ahí está Con ese nadadito de perro Falta sacar su candidato A lo mejor si llega la hija de nadie Esa será la candidata Se pone sabrosito ese panorama ¿Quién más? Ah Dicen que el de Santa Rosa El tal Toro Carlos Eduardo Toro El alcalde Bienvenido a la arena política A demostrar Porque la verdad No lo he visto Y Aurelio Suárez Que siempre está ahí 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 Estos son los candidatos Al Senado Del departamento De Risaralda Más adelante tocaremos Los que están viniendo Y están haciendo su trabajo Bien interesante En el blanco Daniel Silva Los tiene temblando hermano Pero no con odio Ni con rencor Ni con persecución a nadie Es un muchacho Estudiante de derecho Juicioso y acucioso Ahí va Ahí va Y haciendo que su nombre crezca Y tiene temblando A los funcionarios A los alcaldes A los congresistas A los senadores Hagan las cosas bien Y ahí si Silva Tendría que ponerse A hacer otra cosa Bueno Obviamente en el derecho Pero hoy Tanta corrupción Y tanto papayazo El hombre Está como en su salsa En el blanco Daniel Silva Por fuera del blanco Vaya 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 Serios problemas Don Mario Como me le va El tema del adulto mayor Mucho gusto El tema del adulto mayor La S Salud Pereira Y la Secretaría de Salud Son los lunares más grandes Del Gallo Y por ahí Noreña Los tira como la enfermedad Más grave De la salud En Risaralda Sería bueno Que los amigos azules Rojos Los del polo Los verdes Los blancos Los de CR Los del CD Se pronuncien Porque no solamente Son ellos Ojo Son todos los que Vienen de pronunciarse Porque es la capital Porque es la salud De los pereiranos La salud de los risaraldenses Entonces Ellos son los directos responsables Si Directos responsables Vamos a ver Quien va a asumir La misma Porque la verdad Alguien tiene que salir a decir Que el alcalde No sabe que decir Que solamente Cristian Herrera Porque Cristian le puso Burocracia Y le digo una cosa Uno llamaba allá Cuenta el gato de tienda Hay que hablar con Cheche Es decir Para la burocracia Si era la administración municipal Pero ahora Que le está yendo Como a los perros en misa El culpable es el Que pesar de mi ciudad Que pesar De este mandatario Y de este gerente Que no sabe Ni donde Está parado Seguimos con Tiro al blanco Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarado